Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a un video con su amigo Diboneos. En esta ocasión les traigo un diseño con geles de gel, con geles o esmaltes de gel, perdón. Esta es la base que vamos a estar utilizando, es la base Gina, y esta es la que vamos a estar utilizando para ponerla primero antes de aplicar los colores. Este es un color azul turquesa, este diseño me lo pidió una chica, entonces aquí te lo traigo esperando que te guste. Como pueden ver aquí en el video les muestro el color, el número y la marca de estos geles por si se las quieran pedir. Recuerden que en la descripción del video les estaré dejando la página donde los pueden adquirir y más abajito del link de la página está el teléfono para que se comuniquen por Whatsapp y les contestan un poquito más rápido chicas. Es el color de la marca JR o Junior, algo así más o menos le entendí una vez a una chica aquí en Youtube y es el número 012 y es un color como piel, como cremita. La chica que me pidió el diseño me lo pidió en estos dos tonos y pues yo aquí con mucho gusto se los estaré trayendo. Espero les guste este diseño, este video, si es así regálame un like, suscríbete al canal, deja tus comentarios, sus peticiones y por favor compártelo para que más gente lo pueda llegar a ver. Aquí como les dije al principio del video vamos a aplicar una capa de esta base, debe ser una capa delgada solamente así como si estuviéramos esmaltando delgado. Esto solamente es para que nuestros geles nos queden más uniformes. Mucha gente me pregunta que si es necesario aplicar base en acrílico, o sea en la uña acrílica, pues yo les recomiendo que sí los apliquen para que los colores, como les acabo de decir, les queden más uniformes, más bonito, no batallen tanto en aplicarlo y les va a quedar un mejor trabajo, verán si lo hacen así. Y vamos a hacerlo aplicando en los 4 dedos que de ley o a diario en cada video les muestro. Como pueden ver me hice las bases de acrílico cristalino, pues para alargar el video y no hacérselos tan largo ni aburrirlas. Aquí como pueden ver ya pusimos la base, después de poner la base la voy a meter a curar a lámpara por 60 segundos. Si es una lámpara UV lo puedes meter a curar de 2 a 3 minutos, en mi caso como es el ID es de 60 segundos. Entonces vamos a aplicarla uniformemente la base sellando laterales y puntas, en este caso pues es una punta estileto así que casi la punta pues no se sella al momento ya de aplicarla o darle la primera aplicación de base. Aquí vamos a empezar con el color azul turquesa y vamos a dar una ligera capa delgadita. Recuerden que cuando vamos a hacer un esmaltado hay que dar las capas delgadas para aunque tengas que dar dos capas pero que te quede muy bien el producto porque recuerda que si tú das una capa de esmalte pero la das muy gruesa, ese gel se te va a sacar por la superficie, solamente no se te va a sacar por debajo y se te va a hacer como chicle o así como arrugadito, globitos y se te va a levantar ese gel y va a volver tu clienta y vas a tener que volver a hacerle el trabajo porque hiciste la aplicación mal. Entonces tienes que poner las capas aunque sean de dos a tres capas que son los máximo tres, tienes que darle a tu delgadita y retirar como lo estoy haciendo yo aquí en pantalla, retirar el exceso que te puedas llegar a haber pasado al área de piel porque si no también se te va a levantar el gel y aparte la clienta se va, la lámpara va a lastimar a la clienta en esa zona donde te quedó el gel porque le va a calentar esa parte. Aquí estamos aplicando el color JR, este color como cremita, como piel, pues más bien es cremita porque como que piel pues no. Entonces vamos a aplicarlo aquí uniformemente, como pudieron ver yo hice un manchadero ahí en el área de cutícula y ahorita no lo tomé en cámara creo, ah no si miren aquí estoy limpiando antes de meter la lámpara porque si no me voy a dar unas buenas quemadas, entonces mejor lo limpio y luego ya lo meto a curar a lámpara por 60 segundos, di otra capa en esa uña, no la grabé creo. Después aquí vamos a estar poniendo de nueva forma el color azul turquesa. Uniformemente como les dije la primera capa es delgadita, así suavecito, uniformemente. Recuerden que los esmaltes en gel son más dóciles al momento de aplicarlos, más fácil porque se va auto nivelando solito, entonces la aplicación mientras esté delgada y uniforme el gel te va a quedar muy muy bonito y no vas a tener problemas de levantamiento. Ya después en eso apliqué otra segunda capa y aquí les muestro este glitter y el gel que les mostré al principio porque en la uña del dedo anular vamos a estar haciendo el efecto o la técnica de azúcar, entonces vamos a aplicar una capita de nuestro gel finalizador, el que tengan ustedes, no necesitan tener uno específico para hacer este efecto y antes de meter a lámpara vamos a despolvorear o como se dice, pues sí, rellenar esa uña con el glitter que les mostré al principio. Le vamos a dar un baño de glitter para que nos dé la técnica de azúcar. Recuerden que la técnica de azúcar ya no se encapsula ni tampoco se le pone gel finalizador, así que la tenemos que aplicar uniformemente y perfectamente en nuestra uña, así como lo estoy haciendo yo aquí, hay que darle sus golpecitos, hay que darle más baño si le hace falta, donde le haga falta, al gusto de ustedes, solamente que su uña les quede así muy muy cubierta con el efecto, pues para que se les vaya a ver bien a la clienta. Yo espero que este diseño amiga te guste tanto como a mí, a mí también me gustó bastante como pudieron ver aquí en la técnica de azúcar cómo da el efecto bastante bonito con el color de base que le pusimos, que fue el color cremita de la marca JR, como les había dicho. Aquí va a haber unos medios desenfoques, no los quise quitar porque después si lo quitaba el video, o sea, si quitaba esos pedazos, no se iba a poder apreciar cómo pegaba la pedrería o lo que estuviera pegando para lo de la decoración. Esta decoración la estamos pegando en el dedo del medio, es una piedra bastante grandecita, está muy bonita, tiene el efecto marmoleado, pero más o menos le da los tonos al tono de la uña, entonces por eso la quise hacer así. Después de aquí vamos a estar pegando un cuadrito también con el efecto mármol, pero esto va a ser como en tono blanco, pero efecto mármol. Ahorita aquí a continuación lo van a ver, aquí pues estaba peleando con el cuadrito porque no se dejaba agarrar, entonces lo estaba queriendo agarrar, acomodar, así como pueden ver aquí, que me quedaba chuequito y pues al último ya lo puse ahí más derechito. Después le seguí con una piedrita del número 20 y más abajo le puse una perla, media perla en color azul, esta que están viendo aquí y después de la perla pusimos unas dos piedritas más hacia punta del número 8. Y ya es todo por la decoración, ya después de aquí les voy a mostrar el gel que vamos a estar utilizando, que es con el que hice la técnica de azúcar, para darle finalizado a este diseño. Espero de corazón que les haya gustado nuevamente, suscríbete al canal, aquí son todos bienvenidos, dale un like si te ha gustado el diseño, comenta, déjame tus sugerencias, peticiones, van, hay varias peticiones que me han pedido, poco a poco las voy a ir subiendo amigas, no se me desesperen, está aumentado efecto sirena, otro de la punta mandarle, pero ese ya tengo un vídeo, este no me acuerdo cuál otro, hay varias peticiones, les mando muchos saludos a todas, a todas, a todas, no tengo los nombres, me pidieron que mandara saludos ahorita en este vídeo, pero no los tengo a la mano, entonces, en el próximo vídeo les estaré mandando, les estaré mandando todos sus saluditos para que estén pendientes, y este, pues nada, ya me lo vamos a terminar aquí, el de finalizar el diseño, esperando que les guste de todo corazón, y este, recuerden que en la descripción del vídeo les dejo otros vídeos de mi canal, para que si no los han visto pases a verlos, el link de la tiendita, junto con el teléfono, y pues ese es el resultado final, esperando que les haya gustado, si se ven muy bonitas, como pueden ver en el dedo índice, hice el efecto azúcar, pero en tono dorado, se ven muy bonitas, espero lo lleven a la práctica, me lo compartan por Facebook, Instagram, o en la página de Facebook, que está en el mundo de Divo Neos, pues ya me despido, nos vemos hasta otro próximo vídeo, recuerda vivir para soñar, y crear para inspirar, mucha suerte en todo lo que hagas, mucho éxito, y nos vemos hasta la próxima, adiós. ¡Gracias!